Conocido como el leproso, el cara de cerdo o el rey maldito, este emperador fue capaz de humillar a los mejores ejércitos con más de 500 batallas en su corta vida. El rey que ascendió al trono con tan solo 13 años, pero que gobernó poco más de 10 años debido a que moriría a los 24 años por culpa de la lepra. Es recordado como uno de los grandes guías de la cristiandad en Tierra Santa. Se trata nada más y nada menos del rey balduino cuarto de Jerusalén, conocido como el santo leproso, debido a una enfermedad que sufría desde su infancia. Pero a pesar de eso no se detuvo, ya que su vida estuvo llena de superación. En este video conocerás una de las más increíbles historias de liderazgo que nos deja valiosas lecciones. ¿Quieres conocer la asombrosa historia del rey balduino? Quédate para conocer todos los acontecimientos de su vida. La historia del santo leproso comenzaría de la siguiente manera. Nacido allá por el año de 1161, en el reino de Jerusalén. Balduino cuarto, hijo del rey Amalarico uno de Jerusalén. Y de su primera mujer, Inés de Curtenay, quien a la vez fuese pariente lejana de Amalarico, por lo que ambos padres estaban emparentados. Este hecho marcaría la separación de sus padres, ya que la ley de la época no permitía a un hombre ascender al trono si estaba casado con un pariente. Esto marcó el destino del hijo procreado por esta pareja. Pareciera que este intrépido chiquillo nació en cuna de oro. Sin embargo, el pequeño balduino al ser hijo del pecado de sus padres, sufriría de una enfermedad que le perseguiría hasta el resto de sus días. Pues pronto desarrolla la lepra. Muy probablemente a una deficiencia de su sistema inmune, debido a que sus padres eran consanguíneos. Fue educado desde su infancia para ser rey y ser el sucesor de su padre como soberano de Jerusalén, ciudad que en aquellos tiempos era la de mayor importancia en tierra santa del siglo XII. Sin embargo, Balduino cuarto no pudo poner en práctica durante mucho tiempo las lecciones que sus maestros tan sabiamente le habían impartido, ya que murió con apenas 24 años aquejado de lepra. Una enfermedad que, en aquel entonces, era considerada como la maldición divina que caía sobre los pecadores que habían ofendido a los cielos. Año de 1170. Apenas nueve años han transcurrido desde el nacimiento de aquel chiquillo. Todo era felicidad en la vida de Balduino, hasta que con nueve años, su tutor se percató de que el futuro rey no sentía dolor, un síntoma de que podía padecer lepra. Con todo, y a pesar de que solo pudo sentar sus reales posaderas en el trono durante apenas 10 años, tuvo la oportunidad de librar grandes batallas, en las que ya con su cara destrozada, debía de portar una máscara metálica y su mano llena de llagas, cubierta por un guante metálico. Empuñó la espada contra los musulmanes. Ganó muchas batallas, pero sufrió toda su vida. Desde niño los médicos notaron que era inmune al dolor, a una cortada o quemadura. Ahí fue cuando supieron que desarrollaría la lepra. Tal vez esa circunstancia fue crucial para que su carácter se fortaleciera tanto. Lección número 1. Aprende a aceptar tu destino. No te quejes y saca provecho aún si la situación sea adversa. Balduino al tener que vivir con ese dolor interior toda su vida. Aprendió a transformarlo en un carácter de hierro en la batalla. Esto lo convirtió en mejor soldado. Y aún más, un mejor estratega. Simplemente Balduino era un genio del combate. Se dice que el joven rey deseaba morir en batalla. Y esa era la razón por qué él mismo combatía sus cruzadas como cualquier otro soldado. Pero su liderazgo iba más allá de ser un simple guerrero. Pues además, era un gran estratega en el combate. Manejaba a la perfección el arte del engaño. Empleaba la sorpresa y lo inesperado en las batallas. Como fingir retiradas para que el ejército contrario se acercase a una trampa de trincheras. Donde el ejército enemigo era aniquilado. También al ser perseguido, su ejército hacía un rumbo específico. Se acercaba más hacia el alcance de las catapultas donde con estas armas provocaban grandes bajas al enemigo. Pronto este pequeño y joven rey se volvió el terror de sus enemigos. Lección número 2. Conviértete en un experto en tu ramo. Como hemos visto Balduino a pesar de su condición adversa. No solo era un excelente guerrero. A sabiendas de que él era el rey y no se podía dar el lujo de salir herido de muerte en una batalla. Pasado sus 17 años pasó de ser un excelente soldado a ser un estratega en la guerra. Simplemente explotó todas las formas habidas y por haber para convertirse en un experto de la guerra. El guerrero vive de la guerra. Y al parecer Balduino era el máximo ejemplo de ello. Balduino dominó de principio a fin el arte de ser el rey más victorioso de su época. El rey cerdo o cara de cerdo. Fue el seudónimo que ganaría debido a su enfermedad y que se había extendido después de que su padecimiento le hiciese perder los dedos de los pies y las manos. Le deformase la cara y que incluso se comiese su nariz. Con todo y su divina enfermedad, fue un soberano sumamente querido por sus súbditos e incluso por el enemigo. Pues es una verdad que sus enemigos sabían bien de su condición. Y al saber que era tan joven y que él mismo dirigía las batallas, se ganó el respeto de todas las naciones, tanto amigos como enemigos. Lección número 3. Predica con el ejemplo. De esa forma serás respetado. Es de hombres reconocer cuando el enemigo te supera. Y si éste es menor que tú en edad, tamaño, pero con mucha más inteligencia y sabiduría. Además de que él mismo combatía capa y espada. Un digno rival que se ganó la admiración de todas las naciones. Se escribía en historias en su nombre como un hombre de honor. Esto queda claro, ya que puede leerse lo siguiente en los escritos árabes de esa época. A pesar de la enfermedad, todos sus soldados francos le eran fieles. Le daban ánimos, ya que estaban contentos de tenerle como soberano. Trataban por todos los medios de mantenerle en el trono, sin prestar atención a su lepra. A pesar de que la separación de sus padres podría haberle dejado fuera de la carrera por el trono, a Balduino se le reconoció rápidamente su derecho a gobernar. Por ello, desde pequeño fue educado por Guillermo de Tiro para ser rey. Este en sus memorias afirmó que el pequeño sentía gran interés por la historia y por las letras. A su vez amaba la gloria, la verdad y la justicia. Repasando sus grandes batallas. Año de 1177. Montguisard. Inicios de la gran batalla. Sería toda una prueba de valía para este joven rey leproso con apenas 16 años de edad. Fue entonces cuando el gran Saladino. El sultán dueño de regiones como Siria, Palestina, Yemen y Libia. Armó un gigantesco ejército de entre 26.000 y 30.000 musulmanes con los que invadería Jerusalén, entonces bajo dominio cruzado. Balduino, sin temor alguno, hizo frente a este formidable enemigo. El rey joven organizó un contingente que contaba con tropas de Bizancio y caballeros recién llegados de Europa con el que pensaban conquistar el Cairo. Esto permitió al soberano rey reaccionar rápidamente a las amenazas de Saladino. Balduino se enteró de los planes del musulmán y decidió ir personalmente en su búsqueda. Saladino, uno de los reyes y comandantes archienemigo de Balduino, era conocido por ser un sabio. Ambos dialogaron antes de entrar en una guerra, siendo que sus intereses no eran negociables. Procedieron con una de las más épicas batallas. Fue así como Balduino regresó y comandó apenas unos cuantos miles de infantes, y poco menos que un puñado de 500 caballeros. Todos ellos en marcha fuera de Jerusalén. Balduino decidió dirigir a todo este contingente hasta Ascalón, una fortaleza ubicada a 74 kilómetros de Jerusalén, donde formarían una trinchera y defenderse allí de Saladino. Por su parte, los caballeros templarios de la zona decidieron tomar también las armas para unirse al contingente cruzado de Balduino. Para su desgracia, cuando el rey leproso llegó hasta el castillo de Ascalón, se encontró con que los poderosos caballeros templarios no habían acudido en su ayuda. La última decisión de Saladino era dejar un pequeño contingente para evitar que el leproso escapase de la fortaleza donde se encontraba sitiado. Saladino creyó que Balduino estaba atrapado en Ascalón. A consecuencia de ello, Saladino permitió a sus tropas dispersarse a medida que se dirigían lentamente hacia Jerusalén. Gran error de Saladino Avanzó despreocupadamente, deteniéndose en ciertas ocasiones para saquear villas a su paso. Balduino escapó con su ejército del bloqueo musulmán de Ascalón y dirigió a sus tropas tras la retaguardia de los hombres de Saladino a la media luna. Su objetivo no era otro que atacar al gigantesco contingente enemigo cuando estuviese desprevenido y causar el desconcierto entre sus combatientes. Dio tremendo golpe por la noche, causando bajas significativas con un ataque con toda la artillería, para después retirarse. Tremenda paliza propinó Balduino al ejército de Saladino, fingiendo ser presa fácil cuando su propósito en realidad era fingir que era una carnada fácil. Lección número 5. Que tus enemigos no sepan lo que piensas. Jamás alguien ajeno a ti debe saber cuál será tu próximo paso. Si Balduino hubiera manifestado sus planes abiertamente, seguramente el mensaje de su próximo ataque hubiera llegado a oídos de Saladino por alguna espía. Guarda silencio. Que nadie sepa lo que piensas. El comandante Saladino a kilómetros. No se había enterado de semejante paliza. Junto con el resto de su ejército emplearon su energía para saquear todo aquello que pudieran a los principales pueblos católicos a su paso. Otro gran error de Saladino. Cuando se percató de que Balduino estaba a su espalda, ya era tarde. El árabe trató de reunir a sus combatientes y formar con ellos una línea de batalla aceptable. Pero solo pudo lograr que sus combatientes crearan una desigual frente en el que reinaba la descoordinación. Su ejército estaba totalmente agotado por haber aprovechado hasta la última brisna de energía en robar y saquear a los pueblos. Balduino recuperado y con fortaleza ocupó eso a su favor para ganar otra batalla a Saladino. Lección número 6. No dejes herido al enemigo. Acábalo. Una vez que Balduino tuvo éxito con su primer ataque, le siguió los pasos a Saladino. Aprovechó la debilidad de su ejército para terminarlo. Si dejas herido a tu enemigo, puede recuperarse. Acábalo. 25 de noviembre de 1177, los cristianos formaron filas para atacar a sus enemigos de la mejor forma que sabían, lanzándose hacia adelante con sus caballeros totalmente acorazados contra la formación opuesta, hasta que ésta huyera. Se dice que en sus filas se sumaban entre cerca de apenas 500 jinetes, 80 templarios y varios miles de infantes. Por su parte, Saladino tenía desperdigado a su gran ejército de entre 30 mil combatientes. El ejército de Saladino lo superaba 1 a 10 en número y fuerza. La gran victoria de Balduino está por llegar. En las cercanías de Montguisar y bajo el sol abrasador de Tierra Santa, Balduino hizo los preparativos para lanzarse sobre los musulmanes mientras éstos todavía trataban desesperadamente de organizarse. Balduino apenas podía tenerse en pie por lo avanzada que estaba su enfermedad. Los cristianos estaban apoderados por el miedo. El enemigo lo superaba por mucho, pero Balduino sabía que su mera presencia inspiraba a los cristianos. Acabado y débil por la lepra en un último intento, Balduino rezó y con cierto temor ante la visión de un contingente tan grande como el comandado por el sultán, el rey maldito, dio la orden de atacar. Así fue como el medio millar de jinetes que portaban sobre su armadura la cruz de Cristo, se lanzaron a voz en grito contra los invasores. La primera carga fue devastadora, pues las lanzas de caballería aplastaron las primeras líneas de la formación de Saladino. Balduino se había apuntado el primer punto. A continuación, cuando los caballeros salían en persecución de sus objetivos, que se batían en retirada, se acercaban otras unidades y les disparaban una lluvia de flechas, para luego acabar con los agotados supervivientes en un asalto final cuerpo a cuerpo. En este caso, no pudieron más que tratar de resistir la embestida de los jinetes de la cruz. Fue una verdadera masacre. Segundo punto para Balduino. Mientras la carga estaba sucediendo, Balduino rompió los esquemas de todos sus combatientes al no apartarse de la lucha. Por el contrario, prefirió ponerse unos gruesos guantes sobre sus manos llenas de llagas y lanzarse también a la carga. Renovados por el ímpetu del monarca de Jerusalén, los caballeros siguieron combatiendo con gran valor. Lección número 7. Tú eres el líder. Tú pones el ejemplo. Tú primero, después los demás. Un hombre por naturaleza debe ser líder, no solo de su equipo de trabajo, sino de su propia familia. Jamás debes dejar el liderato a otra persona mientras tú estés a cargo. Según cuentan las crónicas, Saladino vio tan mal la situación que huyó a lomos de su camello. La victoria de Balduino fue total. Esta increíble victoria lo hizo inmortal por tan semejante hazaña. Por el lado de Balduino, los registros señalan que murieron alrededor de 1.100 hombres y 750 resultaron heridos. Aquella fue la gran victoria del rey. Una de las últimas. Pues la lepra terminaría con su vida. 1.185. Lamentablemente el 16 de marzo de ese año, Balduino de Jerusalén muere aquejado de lepra a la corta edad de 24 años. Su nombre es recordado por ser uno de los reyes más respetados y victoriosos de la historia. Un ejemplo magnífico de la superación ante la peor adversidad. Simplemente Balduino fue un auténtico líder y un maestro de la guerra. Si te ha gustado este video, no olvides hacérnoslo saber en los comentarios y suscribirte. Hasta la próxima.